Jenny Hermoso denuncia a Rubiales por beso en la final del Mundial La futbolista española Jenny Hermoso presentó denuncia ante la justicia contra el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Por el beso que le dio en la final del Mundial, informaron este miércoles fuentes de la Fiscalía. La denuncia fue presentada el martes y era imprescindible para que la vía penal avanzara, después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional la iniciara con la apertura de una investigación contra el ahora suspendido Rubiales por un presunto delito de agresión sexual. Ahora que la jugadora hizo la denuncia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, presentará formalmente su querella contra Rubiales a la mayor brevedad posible, según detallaron las fuentes.